Las urnas abrieron este lunes en Florida para los electores que deseen votar por adelantado en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 3 de noviembre. Se trata de un estado decisivo puesto que aporta 29 votos en el colegio electoral, que es el que decide el ganador. Las largas colas en torno a los centros de votación se formaron desde la madrugada, incluso desde las 3 de la mañana. Los recintos estarán abiertos hasta las 7 de la tarde local y cuentan con todas las medidas necesarias frente al coronavirus. La modalidad anticipada es posible hasta el 1 de noviembre, dos días antes de las elecciones en las que el presidente republicano Donald Trump se medirá con el demócrata Joe Biden. Este último tiene una ventaja promedio de 8,9 puntos sobre Trump en las encuestas nacionales, pero en Florida la diferencia es de solo 1,4 puntos, razón por la cual ambos candidatos, así como sus vicepresidentes, realizan frecuentes visitas al estado en la recta final de la campaña. El 3 de noviembre también se renovará una parte de los puestos de la Cámara Baja del Congreso en Washington y se consultará a la población sobre diferentes temas. En Florida son seis las enmiendas de la Constitución Estatal que serán consultadas, una de ellas para elevar el salario mínimo gradualmente a razón de un dólar al año hasta llegar a 15 dólares la hora el 30 de septiembre de 2026. Actualmente el salario mínimo en Florida es de 8,56 la hora. Este año la pandemia ha hecho que el número de votantes por correo haya alcanzado el récord de 2,5 millones.